vamos a cambiar un poco ya todos estos tres temas han estado relacionados hemos hablado sobre equipamiento, guitarras, amplificadores y vamos ahora por el lado como te comenté hablar un poco sobre tu experiencia trabajando en un estudio de grabación y es creo yo el hecho bueno mucha gente me incluyo yo pues solemos tocar en casa o de repente en algún lugar pequeño creo yo que mucha de la gente o muchos de los usuarios que bueno al menos que están en mi red es gente que toca así amateur completamente pero no ha tenido la oportunidad de repente de entrar a un estudio de grabación no ha tenido la oportunidad de estar ahí quizás en algún momento yo lo habré visto de lejos no he tenido la oportunidad de entrar soy sincero si es interesante porque es algo de lo cual yo jamás hablo en el canal y nadie me ha preguntado así que es muy interesante hablar de este tema a lo largo de los años trabajando en estudio de finales de los años 90 hasta el año prácticamente 2014 si he vivido muchas experiencias muchas circunstancias interesantes y he visto como mucha gente se equivoca a la hora de llegar al estudio vamos a tratar de hablar desde el punto de vista de guitarrista pero bueno vamos a ver si lo ampliamos un poco a todo primero lo que hay que tener en cuenta es que el estudio de grabaciones es un lugar donde todo está súper controlado donde no es lo que pasa justamente en vivo en vivo hay muchas cosas que cuando estamos tocando enmascaran lo que está pasando con la banda con los temas con lo que estamos con la música que estamos haciendo cuando vamos al estudio seguramente si nos grabáramos y nos escucháramos después nos escucharíamos horrores claro no porque hoy el toque de hoy no estuvo increíble estuvo buenísimo estuvo buenísimo y después claro no hay registro de eso pero si escuchamos al registro pero esto que es cualquier cosa no, no, no lo que escucho no soy yo bueno el estudio de grabaciones es un lugar súper controlado donde todo lo que se toca se escucha y entonces tenemos que tener en cuenta si bien depende de la música que vayamos a tocar esto también depende mucho de eso tratar de mantener la frescura del en vivo pero tratar también de entender que es un lugar donde todo va a saltar donde también vamos a poder tener ciertas herramientas que nos van a permitir editar y hacer un montón de cosas claro pero que es muy importante dejarlo plasmado lo mejor posible porque aquella frase lo arreglamos en la mezcla la mezcla es en la mezcla tratamos de solucionar cosas porque no nos queda más remedio pero tratemos de llegar a ese punto tratemos de llegar a ese punto lo mejor posible hay algunos piques interesantes como decimos nosotros o algunos consejos interesantes o tips por ejemplo para guitarristas son muy importantes a la hora de grabar primero bueno por favor sepan los temas vayan vayan ensayen gasten toda la plata en la sala de ensayo o en el garaje gasten todo el tiempo ahí después gasten la plata en el estudio si es el caso que van a grabar en el estudio si van todos a grabar en el estudio lo graban parte en la casa parte en el estudio a veces pasa que las baterías la graban en el estudio y terminan grabando en casa un montón de cosas ahí podemos decir otro tema muy interesante que es y así me acuerdo por favor la mezcla si ustedes no saben mezclar no la hagan ustedes por más que ustedes hayan grabado de la mejor manera posible que la haga alguien que sepa hacer la mezcla por favor podemos jugar a a entender cómo mezclar hacer una mezcla divertida entender cómo son ciertos procesos pero una persona que se dedica a eso lo va a dejar muy bien pero volviendo para atrás si vamos a la mezcla postproducción vayamos a la preproducción es decir antes de es muy importante por ejemplo cambiar cuerdas poner cuerdas nuevas calibrar sus instrumentos a la hora de tocar antes de afinar sus instrumentos correctamente cada vez que terminamos una vuelta un track verificar la afinación del instrumento porque hay gente que tiene el instrumento muy bien seteado y hay gente que no la gente que no lo tiene bien seteado se le clavan las cuerdas en la secuela o el puente se le trabó esto lo que lo otro y cuando va a atacar un acorde suena todo desafinado yo en la mezcla no voy a poder arreglar un bajo o una guitarra que esté desafinado no voy a poder hay instrumentos que están más peleadores porque se desafinan más porque se mueve la afinación porque la humedad porque esto porque el otro claro estén verificando todo el tiempo la afinación otra cosa no pongan las cuerdas el mismo día antes de ir a grabar pónganlas dos o tres días antes usen las cuerdas porque el brillo inicial de las cuerdas lo van a perder luego y las cuerdas van a entrar en una meseta de audio que después se va bajando de a poco y se va apagando con el tiempo tenemos que estar en ese lugar de la meseta para grabar porque si nosotros empezamos a grabar temas con las cuerdas muy brillantes y terminamos de grabar el disco o el EP en el caso de que sean varios temas o varias tomas empezamos con un sonido y terminamos con otro en la mezcla va a ser muy complicado solucionar eso o sea se puede pero yo voy a querer un sonido de guitarra lo más uniforme posible dentro de que ese track sea un sonido limpio pongamos o un sonido X las cuerdas tienen que estar digamos asentadas ese sería el término quizás correcto y aparte estirar la cuerda para volver a afinarla lograr un lugar donde yo vea que las cuerdas ya me quedan en afinación claro que la guitarra se mantiene en afinación y que el tono de las cuerdas ya es uno no es ese inicial que es muy brilloso eso es como para ir arrancando digamos considerar que hay un montón de efectos de la guitarra que ustedes usan en vivo que en el estudio no van a funcionar bien si yo claro por ejemplo uso el reverb del equipo de resortes para grabar y voy a grabar una pista ni siquiera voy a grabar una pista duplicada en estéreo no va a funcionar ese reverb de hecho muchos equipos para estudio no tienen reverb usen la guitarra graben las pistas secas para que inclusive en la mezcla yo pueda poner la guitarra en plano entiendan que hay un 3D en la mezcla no tenemos una izquierda y derecha tenemos una izquierda y derecha tenemos un frente y un fondo no río si yo tengo una guitarra exacto con mucho reverb es como una voz grabada imagínense una voz grabada en un baño y que yo trato de ponerla acá y la tengo que subir mucho de volumen porque no puedo ponerla acá porque tiene demasiado reverb bueno es un poco lo mismo con la guitarra si tiene demasiado reverb y encima está en mono no va a funcionar entonces hay ciertos efectos que conviene trabajarlos en una postproducción por ejemplo los efectos de tiempo reverb delay alguna modulación estéreo también porque no no para largo esto si 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 de hecho que si me interesa mucho lo que comentas o sea no me había puesto a pensar en eso en el caso de de tener pues los los temas o de repente el tema cuadrado con determinado número de efectos utilizando tal y tal cosa claro pues no necesariamente no vas a utilizar tus efectos bueno o sea no todos los efectos van a ser compatibles en el momento de grabar no es más en cada tema ubicar los efectos que vayas a usar para ese tema porque hay también gente que supongamos va a grabar un disco y dentro del disco va a grabar las guitarras limpias y va a poner ocho pedales en el piso y los va a tener los ocho apagados quizás prende una y ese va a ser el sonido listo que va a grabar lo va a pasar para a través de toda esa cadena de pedales y de cantidad de metros de cable y de fuente que va a estar alimentando esos pedales de soplido que se va a generar entre esos pedales porque esos pedales hay electrónica que estén apagados los pedales no quiere decir nada muchos pedales tienen bucos mucha electrónica si vas a grabar un sonido limpio un track limpio usa el sonido directo al equipo sin nada esperado y pensá en la postproducción pensá que después de la grabación va a haber algo más existe una etapa más que se llama la postproducción genial genial es es muy es muy interesante lo que comentas y sobre todo la gente que de repente se le va a dar la oportunidad o va a iniciar en esta etapa por así decirlo pues es importante tener en cuenta bien continuamos continuamos con esta parte entonces más o menos ya instrumentos bien calibrados pues en un óptimo estado fundamental porque que el sonido sea si si Max pensá que vos entras a un estudio o entras a grabar y después continuas en un estudio o grabas x track en tu casa no importa y entras a hacer un proceso donde se invirtió muchísimo tiempo se invirtió tiempo en pensar los temas en ensayar los temas se invierte tiempo ahora en grabar se invierte dinero en grabar se invierte dinero en hacer la postproducción en quizás hacer un audiovisual en subirlo en mostrarlo a la gente si vos pensás todo eso y lo sumás y decís cómo no me gasté un x dinero en mandar calibrar mi guitarra para que quede perfectamente bien afinada claro y en ponerle cuerdas nuevas y asentarlas dos o tres días antes de grabar cómo no hice eso cómo toqué desafinado y no me di cuenta cómo le puse demasiado reverb al equipo mono y no me di cuenta cómo está bien entras a grabar por primera vez y por todos esos reverb los podés cometer porque todos los cometimos pero ahora estamos acá para tratar de que no los cometas y bueno eso es una cosa como la idea de hacer reamping también es interesante las condiciones tienen que ser también muy particulares para hacer eso en fin hay mucho hilo ahí para claro no no sí de hecho que sí quiero que de repente alguno de los de los que nos está viendo puede comentar hacer una pregunta anteriormente en los en los temas que hemos tocado han hecho varias preguntas de repente por ahí alguien tiene alguna pregunta para ir cerrando ya sí justo se nos cortó la transmisión pero bueno eso sí sí hay que pensarla hay que pensar la grabación de un disco sea en el entorno que sea que lo hagamos en el estudio en el entorno de nuestra casa como algo completamente distinto a lo que pasa en vivo si bien hay muchas bandas y es verdad que graban en vivo bandas muy conocidas que hacen eso y que después hacen overdubs que se llama regrabar pistas sea de guitarra o de voces de voces seguro realmente lo que queda es la batería del bajo pero son bandas que ya tienen kilómetros encima o sea claro entonces hay que pensar el estudio como un entorno distinto en el cual hay que ir preparado de cierta manera y hay que ir lo mejor preparado posible y entender que hay muchas etapas dentro de la de la grabación del disco y hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible y como te decía hoy al comienzo de este último tema pueden en su casa perfectamente intentar hacer una mezcla de lo que grabaron es muy divertido y todo pero si no saben mucho del tema tercericen gasten un poco más junten un dinero y que la mezcla la haga un profesional claro que es lo adecuado o sea en todo prácticamente una persona que normalmente domina el tema y sabe obviamente va a tener un mejor resultado si pueden tener algún productor si claro si pueden tener algún productor que yo he oficiado también las veces de eso de productor artístico un poco en el sentido a veces de arreglos musicales otro poco mucho desde el punto de vista técnico como Guitar Tech o inclusive trabajando con bateristas también porque él trabajó mucho con el tema del audio de batería y de otros instrumentos trabajar con alguien que tenga más experiencia que le paguen para que justamente los orienten todo esto claro por dónde por dónde qué grabo qué grabo primero uso click no uso click cómo hago las maquetas voy con maquetas a hacer estudios qué formatos hay mucho hay mucho sí sí y es muy interesante lo que lo que comentas sobre la experiencia y hay una pregunta que nos han hecho justamente y creo que ya lo has respondido con lo que acabas de mencionar porque nos dice yo quisiera si mal estoy tratando de entender bien su pregunta dice yo quisiera preguntarles cómo prepararse para esa experiencia está ahí y qué aspectos principales tener en cuenta para tener justamente esa mejor experiencia más o menos le entiendo su es un mezcla de palabras pero entiendo que lo que quiere Francisco es porque Francisco es el usuario que ha preguntado supongo que él no tiene la suficiente experiencia cómo justamente ganar esa experiencia bueno bien sí esa experiencia la ganás como la ganás tocando de la misma manera que la ganás tocando exacto la ganás yendo a un estudio y grabando cómo la ganás invirtiendo la menor cantidad de dinero posible bueno grabando en tu casa la mayor cantidad de cosas posibles agarrando un loop o un click trabajando con un metrónomo porque hablamos afinación claro de métrica y se gasta mucho dinero después en una postproducción tratando de recortar cosas para que queden en su lugar entonces es otro 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 tema interesante el de que traten de tocar lo más pegado posible uno con otro o sea tocar bien sobre el click o o atrás o adelante de click que eso es otro tema también de producción ¿no? quien va atrás de click o adelante eso ya es un poco más complejo pero si decidimos todos tocar sobre el beat bueno tratar de entrenar mucho eso en casa creo que ahí se puede ganar mucha experiencia hoy en día con todo lo que nos ofrece la tecnología y bueno y por el otro lado pagarle como decía dentro de lo que permita el bolsillo a alguien que tenga más experiencia que vaya con nosotros en el caso que no se pueda bueno si tenemos algún conocido que está en una banda que tiene más experiencia o si conocemos a alguien que nos que nos ayude a encauzarnos un poquito más por el lado correcto y después bueno es la experiencia no se puede hacer de un momento para otro no hay forma o sea ¿cómo ganar más experiencia? ¿cómo obtener justamente eso? creo yo que también algo fundamental es relacionarse con gente que obviamente tiene más experiencia que uno es gente que ya ha experimentado es gente que ya por así decirlo ha vivido lo que tú no has vivido o ha hecho lo que tú no has hecho o sea ¿quién mejor te puede recomendar alguna cosa es lo que no hay otra forma quizás tú claro no hay otra forma quizás tu profesor si vas a clases de guitarra bajo batería no importa quizás tu profesor te pueda orientar o le puedas decir eh podemos hacer algún arreglo me ayudás a no sé buscar buscar por ahí alguien con un poco más experiencia que pueda orientar en algunos temas y después está es darse contra la pared hasta que uno va mejorando uno va grabando o va haciendo cosas o se va equivocando y va aprendiendo y entiende por donde empieza a ir la cosa evidentemente yo grabé guitarras con regas en el sumo o hice cosas o hice cosas que no estaban bien y bueno pero eso fue hace mucho tiempo pero es parte de ganar experiencia porque eso también se aprende eso es en la vida una una última una última pregunta y algo interesante justamente que es lo que lo que comentabas más o menos he tratado de sintetizar o tener una idea para esta pregunta y con eso vamos vamos cerrando sirve de mucho el hecho de grabarse uno mismo el hecho de tener una interfaz grabarse porque te comento como te decía hace un momento cuando adquirí la interfaz yo me empecé a grabar y lo que una cosa era escuchar el amplificador y otra cosa era escuchar lo grabado grabado lo que no escuchaba el amplificador pero no salía en la grabación salía uno escucha y se da cuenta que lo está tocando mal o lo está tocando mal sirve bastante el hecho de uno grabarse propiamente en su casa y tratar de poder que se yo dejar algo a punto antes de ir a grabar serviría de mucho eso sin dudas que sí sin dudas que sí grabarse y escucharse lo más posible esto va para todos yo como cantante también me grabo mucho y me escucho mucho y escucho dónde están mis problemas o dónde quiero mejorarlo y como guitarrista sin duda o sea tocar con un clic grabarse grabar el clic la pista de clic verla visualizarla no solamente escucharla porque hay muchos programas que te permiten escuchar un clic pero no lo ves entonces el loopear un clic verlo en la cuadrícula y ver tu guitarra y ver los picos de los ataques y ver qué hago me estoy adelantando o me estoy atrasando qué está pasando mejorar eso y una cosa más que con respecto a esto que me me preguntabas todos los efectos que me decías que como el amplificador y la grabación y como las diferencias de como cuando me grabo me escucho todos los errores como los efectos tienden a enmascarar todo lo mal que puedo llegar a tocar por un lado hay una práctica que hay que hacer aparte con los efectos yo tengo que aprender a tocar con un delay con un tap tempo con un atresillado o con un ping pong delay o con esto o con lo otro y como lograr que vaya a tiempo con el tema y que todos los efectos de modulación vayan a tempo con el tema porque otra cosa también mala es grabar un tema con una guitarra con un trémolo y la velocidad del trémolo va a cualquier BPM que no tiene que ver con el tema eso se puede repetir con cualquier efecto eso es un error que si ya queda grabado lo tenemos que regrabar no funciona entonces los errores yo pondría eso también a la vez mucha distorsión y mucho esto y mucho lo otro puede mascarar un montón de carencias a nivel de tocar entonces toquemos también limpio aprendamos a tocar en limpio algunas cosas que capaz que no son habitualmente no se tocan con el sonido tan limpio para escuchar donde está o donde puede estar eso es inconveniente sobre todo en el tema de la movida de tempo y de alguna cosa más de técnica ya un poquito más fina de la mano de la mano izquierda bueno las dos manos el tiempo sobre todo el tiempo sobre todo se patalea bastante si y es algo que da mucho trabajo es algo que da mucho trabajo porque la gente no se sienta con un metrónomo a trabajar y trabajar y a trabajar y a estudiar a estudiar con eso generalmente tendemos a estudiar sin metrónomo entonces cuando nos equivocamos estamos cambiando todo el tiempo de velocidad acomodando nuestra mano a nuestro error el metrónomo nos acomoda el error y decimos bueno a esta velocidad no podemos tocar hay que bajar y trabajamos a otra velocidad hasta que logramos mejorar y vamos saltando uno dos tres bpm para arriba hasta que logramos saltar esa dificultad si no nos ponemos una referencia que el metrónomo es una referencia o no sabemos donde estamos parados claro eso eso justamente es la referencia que uno tiene bueno no te puedes guiar del mismo tiempo que tienes en la cabeza tienes que tener una referencia a algo que sea constante y preciso en este caso para que uno pueda proceder a grabar no sé eso voy a ver si hay alguna pregunta más Francisco dice gracias gracias Tecorari buenas tardes buenas tardes gracias por estar comentado bien vamos a esperar un par de minutos más sino para finalizar de repente hay alguna pregunta más que quieran hacer tanto vos con los temas que planteas o las preguntas o las interrogantes como las interrogantes de la gente hoy en vivo o en el canal de youtube que dos por tres me mandan preguntas me motivan a hacer cierto cierto video que yo ni me imaginaba hacer digo que interesante esto que me está diciendo vamos a hacer un video de esto porque ni se me había ocurrido así que es muy bueno el feedback obviamente si 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 a veces uno pues conoce cosas sabe de repente determinado tema pero no sabe o sea no se da cuenta de que a veces esas cositas son fundamentales para las personas que bueno no que recién están comenzando sino para gente en general no conoce por ejemplo esto que comentaste la pregunta que hicieron del bus de poner el override en el fx loop voy a hacer la prueba voy a hacer más de la prueba quiero pues como para terminar el tema la recomendación es hagan todas las pruebas que quieran hacer usen los pedales donde quieran hay ciertas recetas algunas funcionan pero experimenten si es divertido claro claro exacto pues hay una persona que dice que recién entró que se lo perdió bueno pero esto queda subido así que no recién entró al vivo que no se preocupe gracias gracias a todos nuevamente gracias Martín un gusto Alex Max perdón un gusto nos vemos gente gracias